No sé qué nombre darle en mis sueños, de Luis Cernuda. Ante mi forma encontré aquella forma en tiempo de crepúsculo, cuando las desapariciones confunden los colores a los ojos, cuando el último amor busca el cuerpo postrero. Una angustia sin fondo aullaba entre las piedras. Hacia el aire, hombres sordos, la cabeza olvidada, pasaban a lo lejos como libres o muertos. Vergonzoso cortejo de fantasmas, con las cadenas rotas colgando de las manos. La vida puso entonces una lámpara sobre muros sangrientos. El día ya cansado secaba tristemente las futuras auroras, remendadas como harapos de rey. La lámpara eres tú, mis labios, mi sonrisa, forma que hallan mis manos en todo lo que alcanzan. Si mis ojos se cierran, es para hallarte en sueños, detrás de la cabeza, detrás del mundo esclavizado, en ese país perdido que un día abandonamos sin saberlo. Gracias.